¡Fantastic Show presenta a Meli, hermana de Cristian Nodal! Conquista a sus fans con su talento al cantar. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, a Meli González Nodal o simplemente a Meli Nodal. Es la hermana del famoso cantante de Botella Tras Botella. Y a día de hoy teniendo 18 años, ha conquistado a una gran cantidad de seguidores a través de Instagram. Y es que cada publicación que hace en alguna red social, rápidamente se vuelve viral. Y a pesar que a día de hoy, a Meli Nodal no canta ni actúa de manera profesional. Si lo ha hecho en eventos privados, con toda su familia. Pues como sabemos, la familia Nodal es bastante unida la una con la otra. Prueba de esto mismo, se puede ver en el último cumpleaños que a Meli tendría hace un par de días atrás. En el cual Belinda fue señalada por tener 13 semanas de embarazo, según un audio filtrado. Pero regresando con a Meli, a pesar de no estar en el mundo artístico. Y apenas postear poco y nada a través de redes sociales. A día de hoy a Meli es bastante querida por los fanáticos de su hermano y también por sus propios fans. Y recientemente, ha trascendido un nuevo video. En el cual se le puede escuchar perfectamente como canta. Y aunque pareciera tratarse de una cantante de regional mexicano o corrido bastante profesional. Se trata de a Meli, hermana del famoso cantante de éxitos como... Dime como quieres o botella tras botella. Demostrando que el don para cantar existe en la dinastía Nodal. El único que faltaría por cantar sería su otro hermano menor. Aunque de él poco y nada se sabe realmente. Pues si apenas se sabe acerca de a Meli, podríamos decir que su hermano es prácticamente un desconocido para redes sociales. Ya que el propio Christian ya ha compartido uno que otro posteo referente a su querida hermana. Incluso antes de comprometerse con Belinda. Pues sería hace meses atrás que también protagonizaron un nuevo rumor acerca de un embarazo que tendría la cantante de amor a primera vista. Y esto último se debió a una mala decisión. O al menos que se trate de una broma. Ya que Christian aparecería acostado en el vientre de su querida hermana. La cual ha sido señalada por tener un gran parecido con su cuñada Belinda. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya conocías el don vocal que tenía a Meli Nodal? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.